y Estimados estudiantes el que les habla es del equipo directivo del máster en investigación en medicina clínica este vídeo queremos que sea la presentación del máster el esquema del máster el armazón del cual vais a utilizar para ir construyendo vuestro máster en este máster nuestros objetivos del máster son que vosotros como estudiantes capaces de diseñar, analizar, ejecutar e interpretar las investigaciones clínicas, epidemiológicas o de resultado desarrollar el conocimiento y habilidades para el proceso de investigar en el campo de la salud y de la enfermedad y favorecer la aplicación de estas metodologías de la investigación que puedan ser llevadas a cabo en la vida profesional esto queremos que sean vuestros objetivos en este máster su máster 60 créditos un año da acceso a un doctorado y es online a distancia y empezamos en octubre hay tres grupos de asignaturas las asignaturas obligatorias con 7,5 créditos FTS que empezan en marzo y acaban a finales de febrero es el primer cuatrimestre y disponemos de una asignatura metodología de la investigación 1 metodología de la investigación 2 y otra asignatura que es documentación científica avanzada y elaboración práctica de un proyecto de investigación y aplicación de la evidencia científica en medicina Metodología 1, octubre Metodología 2 empieza a primeros de noviembre luego la aplicación de la evidencia científica empieza a primeros de diciembre un poquito más adelante y luego la documentación científica avanzada a primeros de enero y todas estas tienen una duración aproximadamente de unas 5 o 6 semanas con un principio y un final luego en segundo cuatrimestre empezamos con las asignaturas optativas de 4,5 créditos en los cuales empezamos tenemos hay que elegir generalmente de estas o escritura y publicación de un artículo científico técnicas de comunicación y herramientas web ensayos clínicos en medicina metodología de la investigación cualitativos en ciencias de la salud generalmente cogeis dos de estas la primera es escritura y publicación de un artículo científico empieza a finales de febrero luego ensayos clínicos también empieza a finales de febrero escritura y publicación dura un poquito más y luego al acabar la escritura y publicación empiezan técnicas de comunicación y metodología en investigación cualitativa y por último tenemos cuatro asignaturas a elegir uno de tres créditos técnicas en vivo en vitro en investigación clínica esta es una asignatura que empieza pronto empieza ya a primeros de marzo el método científico en la toma de decisiones investigación clínica en gestión clínica investigación en gestión clínica y metanálisis y revisión sistemática de la literatura una de estas y por último tenemos el trabajo fin de máster de 18 créditos cuál es nuestro objetivo es que con el trabajo fin de máster es alcanzar los conocimientos y actitudes necesarias para llevar a cabo la elaboración y presentación de un proyecto de investigación aplicando todos los conocimientos adquiridos en las asignaturas del máster TFM escrito y una defensa pública que se hace en julio o en septiembre además de estas asignaturas a vuestra disposición vais a tener un curso Excel material complementario para aprender a trabajar con el curso Excel y un asesoramiento del SPSS en la primera asignatura de metodología de investigación 1 ya tendréis unas nociones del SPSS y la utilización del SPSS y luego el asesoramiento es continuo y el curso este lo tenéis abierto todo el el tiempo que dura vuestra matrícula en el máster el profesorado tenemos profesorado del departamento de medicina clínica también del departamento de salud pública y de otros de la Universidad Miguel Hernández y también tenemos profesores externos gente investigadores de reputado conocimiento y reconocimiento que van a apoyar y a tutorizar el alumno en la preparación del trabajo fin de máster este profesorado externo este tutores aproximadamente en el mes de noviembre preasignamos a cada alumno un tutor que será el que le apoye en el trabajo fin de máster y le guíe en el máster tenemos esta es la página web del máster tenéis acceso ahí pero los contenidos lo tenéis en el campus virtual en este enlace campus.umh.es para entrar al campo tenéis que poner estas claves de acceso que os han dado al hacer la matrícula el calendario detallado de cada una de las asignaturas y luego los elementos docentes de la asignatura hay un material material con diferentes unidades diferentes temas pueden ser material escrito o en vídeos tutoriales vais a tener un foro de dudas para determinados días que tenéis dudas para consultarlo todos con el profesor en algún de los foros de tiempo limitado o foros de tiempo más provocado tenéis luego actividades que tenéis que hacer tareas ejercicios escritos que se os propongan que tenéis que entregar y algunas veces exámenes de tipo test o pregunta corta y de respuesta corta es decir tipo test el otro son de pregunta corta o ambas cosas como hemos dicho antes vais a tener un tutor académico cada uno de vosotros en relación con vuestra especialidad en vuestra área de conocimiento interesada cada semana vais a recibir un boletín de comunicación con el alumno un boletín de noticias semanales lo vais a recibir en vuestro correo electrónico lo vais a recibir como un boletín de noticias en anuncios dentro del campus UMH que os van viendo cómo tenéis que ir progresando en el máster cada semana para poneros en contacto tenéis la secretaría del máster que es la inmaculada García puede ir por encontrado con el director del máster con su director del máster que es el que está hablando o con los profesores asociados del máster que disponéis en la página web y luego el responsable de cada una de las asignaturas pero la comunicación en un principio a través de la secretaría del máster y para acabar al final este máster queremos que contéis tengáis los elementos y los recursos para realizar una investigación como investigador principal de un proyecto que pueda competir en una convocatoria de financiación pública lo que nos gustaría y abriros la puerta a una investigación participando en un programa de doctorado realizando la tesis de doctorado en lo que nosotros digamos nuestro propósito del máster es este final